Saludo cordial para todos. Hoy hablaremos de Israel que ha expuesto estar en un inminente peligro por no poder recargar su cúpula de hierro ante la subida de tensiones que tiene con Irán en las últimas horas. ¿Y por qué Estados Unidos avanza sigilosamente para un nuevo concepto de operaciones marítimas? Ya les cuento los avances y de qué se trata. Estados Unidos realizó prueba exitosa con nuevo equipo secreto para derribar aviones sigilosos en la nueva y exitosa prueba del misil balístico internacional de Estados Unidos mostrando músculo a China y a Rusia. Hackers devuelven dinero robado de plataformas en el mundo. Insólito y no lo perdonan en redes a España que cita a Vladimir Putin por la subida en los recibos de la luz. No es broma, ya les cuento. Crisis aumenta entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos piensa instalar ojivas apuntando a Rusia desde Ucrania. Quédese hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, Rusia y en todo el mundo. Los invito si son nuevos en nuestro canal a activar la campanita roja de notificaciones y suscribirse en nuestro canal. Si creen que este contenido tiene utilidad nos regalan un like. Avanzamos con el desarrollo informativo. Comenzamos con la mejor información internacional. Hola, qué tal amigos de noticias de última hora. Bienvenidos a este nuevo segmento informativo. En Ucrania se han empezado a instalar bases y silos de misiles pertenecientes a la armada americana apuntando hacia Rusia. Y esto también está empezando a provocar una fuerte tensión allá en Moscú, en el Kremlin, en el gabinete de Vladimir Putin, porque, bueno, están aplicando lo mismo, lo que pasó en la crisis cubana. Es decir, van a instalar en Ucrania o ya están empezando a ver sus fronteras y sus territorios en que los misiles están apuntando termonuclearmente con ojivas al este de la frontera con Rusia. Sin duda, esto se ha tomado como una nueva provocación de Occidente y seguro los analistas ven en este tema geopolítico que viene una reacción bastante fuerte por parte de Rusia para impedirlo. Esto similar, como decimos, a lo que sucedió precisamente hace unos 60 años en la crisis cubana. En la primera crisis de los misiles y que se prevé vendrá la segunda crisis de los misiles en estos momentos. Casi la isla de Cuba en ese momento desaparece del mapa por culpa de Estados Unidos. Y ahora no se sabe, es un enigma la forma en que pueda reaccionar los rusos, el gabinete de Vladimir Putin, ante estas nuevas provocaciones. Pero lo que sí podemos decir es que Rusia sigue avanzando militarmente, modernizando su ejército con el objetivo de seguir comercializando en el mundo, además de su objetivo de seguir anexando territorios, por ejemplo, el de Crimea y se presume Bielorrusia. También puede estar en sus objetivos, aunque el presidente Lushashenko negó estas afirmaciones. Además de que van a seguir las provocaciones desde Estados Unidos para Rusia, recordemos que todo lo que ha pasado en el Mar Negro, en donde allí fueron desplegados buques de guerra de la OTAN y quisieron saltarse en la soberanía rusa, pero fueron frustrados en el intento por hacerlo, lo que puso esta situación en otro nivel. Y ahora la cereza y el pastel de la fiesta son estos movimientos de Estados Unidos en Crimea. Bueno, viene esta nueva versión de la crisis de misiles a nivel mundial que se diferencia en que Estados Unidos ya no es inmune y cualquiera puede perder o ganar la batalla cuando se prenda la mecha. Repetimos amigos de noticias de última hora, se van a instalar misiles y van a estar apuntando a Moscú, en St. Petersburg y en otras ciudades importantes de Rusia, desde la frontera con Ucrania, lo cual, y a ojo de los expertos, obviamente esto no lo va a permitir el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y las cosas se ponen cada vez de un color más oscuro entre las potencias mundiales. Y ahora nos toca vivir otra nueva crisis de misiles y que ojalá no avance porque esto podría generar el primer conflicto termonuclear. Un importante político ucraniano, dice este artículo, quien es el viceprimer ministro Alexey, rectificó y dijo que pidió en una solicitud como parte de una visita a Estados Unidos durante una reunión con la fundación Yellowstone que, por favor, enviaran soldados que enviaran las tropas a Ucrania, que enviaran los lanzamisiles a bases militares en Ucrania para instalar sus tropas norteamericanas. Los rusos, por supuesto, ya han dicho en diferentes ocasiones al gobierno de Ucrania que lo que están haciendo sería el límite y esto estaría alentando cruzar la franja roja. Que ellos, o sea, los rusos, no van a tolerar a las tropas estadounidenses en su zona de influencia. Y el político ucraniano, el viceprimer ministro, dijo que ya estaba listo para la legislación para que se permitan las tropas extranjeras y se creen las bases para los Estados Unidos allí en su país, o sea, en Ucrania. Y expertos aseguran que si esto se llegara a suceder, sería cruzar la línea roja y no creen los expertos que Rusia lo permita. Ha dicho en repartidas ocasiones que la presencia del personal militar estadounidense en sus fronteras sería una clara violación a la seguridad de la región, específicamente si están apostados en Ucrania. Esto sería cruzar la línea roja, el conflicto político latente entre estas dos naciones. Así está el panorama, todavía subiendo más las tensiones entre Estados Unidos, China y Rusia, ya que de nuevo Norteamérica quiere provocar a Rusia con Ucrania. Y esto podría desencadenar en que Rusia eventualmente vaya a defender su soberanía si se sienten advertidos o sienten que existe la posibilidad de que los gringos se puedan meter allí, en Ucrania, y estar cerca de sus fronteras. Amigos de Noticias de Última Hora, ¿cuál creen ustedes que pueda ser la reacción de Rusia frente a esta nueva provocación por parte de Occidente? Espero sus comentarios en la cajita de respuestas del video. Y de otro lado de la información, en las últimas horas se ha mostrado el diseño de buques anfibios propuesto al cuerpo de Marines de los Estados Unidos que responden a un nuevo concepto de operaciones muy diferentes a la actual que lleva el Pentágono y dice en la nota de prensa que el constructor naval austral Estados Unidos presentó un diseño de un barco de asalto anfibio ligero muy parecido a las naves del desembarco de tanques de la Segunda Guerra Mundial concebidas en operaciones de unidades relativamente pequeñas. El diseño que están proponiendo la empresa que tiene en su sede en Alabama, para algunos expertos recuerdan los clásicos buques del desembarco de tanques del pasado y que ha sido desarrollado para cumplir con el requisito de 24 a 35 nuevos barcos anfibios que estarían destinados a apoyar el giro de la infantería de Marina hacia el concepto de las llamadas operaciones distribuidas o dispersas, indica el comentario de una analista militar estadounidense Thomas Newdick en el portal de Drive de los Estados Unidos. Dice el artículo que el concepto de lo que serán las operaciones distribuidas adoptadas por el cuerpo de Marines de los Estados Unidos es una maniobra en la que las unidades pequeñas y altamente capacitadas se distribuirían en una gran área de operaciones para después actuar en forma coordinada por el objetivo de interrumpir el acceso a los enemigos en terrenos claves. Austal presentó su proyecto en la exposición marítima Sea Air Space 2021 que tuvo lugar este mes a principios del 2 al 4 en el Centro Nacional de Convenciones Gaylord Maryland. Según el artículo, el modelo de este buque anfibio de guerra ligero de Austal muestra una nave provista de una rampa a prueba y un calado profundo, lo que le permitiría al buque anfibio encallar en playas para desembarcar rápidamente los vehículos de combate. El concepto de este buque anfibio permitiría un acceso rápido a cualquier coste, incluso aquellas acondicionadas y desprovistas de infraestructuras como muelles. También resalta este artículo que estos equipos también tienen una plataforma de vuelo elevada ubicada en la popa, posiblemente para albergar helicópteros, drones de apostaje y despegue vertical. La compañía dice al respecto de este concepto que pudiera ser adoptado por la Marina de los Estados Unidos lo siguiente El buque de guerra anfibio ligero proporciona a la Marina de Estados Unidos una mayor flexibilidad para operaciones distribuidas y el despliegue del cuerpo de marines de los Estados Unidos y unidades especiales en playas y puertos no remotos acondicionados, señala la compañía citada por Naval News. El artículo también dice que la nave está diseñada para tener un rango de acción de más de 6.400 kilómetros y una navegabilidad en alta mar. Asimismo, el diseño permite el reabastecimiento vertical posiblemente desde helicópteros y tiene un peso de 4.500 toneladas. Cambiamos de información y en las últimas horas se ha conocido que Estados Unidos ha realizado la primera prueba exitosa de un sensor asesino de aviones sigilosos enemigos, indetectables por radares enemigos por la sencilla razón que no emiten ondas de radio. Los nuevos sistemas tienen la capacidad de guiar a misiles de largo alcance contra objetivos aéreos, incluidos aviones furtivos. Pero ¿qué más dice la información, amigos de Noticias de Última Hora? Un caso estadounidense F-15 por primera vez utilizó sensor infrarrojo Legion Poth para derribar un blanco aéreo. Un F-16 con un misil AIM-120 de gran alcance con un comunicado del Departamento de la Defensa. Este nuevo sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos que desarrolla Lucas Martin es un sistema pasivo, es decir, no emite ningún tipo de radiación y tiene como ventaja a la hora de dificultar su detección. Sin embargo, esta misma característica reduce su alcance de barrido a diferencia de los radares que sí emiten ondas de radio, pero al mismo tiempo son detectables por los enemigos. Exitosa prueba de misiles en vivo es significativa porque un F-15 equipado con un AIM-120 con un sensor IRST nos permite lograr la detección, seguimiento, selección de objetivos, uso de armas y verificación de una interceptación sin depender de la energía de un radar, sostuvo el mayor Brian Davis, responsable de las pruebas de armas tácticas aire-aire. Davis también señala que tampoco es susceptible a interferencias de radiofrecuencia o a un diseño furtivo de un objetivo. La capacidad de detectar, rastrear, clasificar e incluso identificar objetivos aéreos sin usar el radar en rangos, más allá de los visuales, es una mejora sustancial para los casos de cuarta generación a los que pertenecen los F-15 Eagle. En un momento en que los aviones furtivos y los misiles cruceros comienzan a proliferar en todo el mundo, indica un comentario del analista militar del portal The Drive, Tyler Rogoway. De otro lado de la información, desde Norteamérica estamos conociendo que se ha realizado un nuevo lanzamiento, una nueva prueba de un misil balístico intercontinental que, según los expertos, la operación resultó según lo planeado por Estados Unidos. Se trata de un misil balístico intercontinental desarmado, Minuteman III. Fue lanzado a las 053 del Pacífico este miércoles desde la Fuerza Aérea de Vanderberg en Nebraska. Según el comunicado por las autoridades de los Estados Unidos y divulgado por la instalación, dice que la prueba fue realizada con el objetivo de validar y verificar la seguridad, la protección, eficacia y lo que es la preparación del sistema de armas del poder nuclear de Estados Unidos. A diferencia del lanzamiento similar en mayo, en esta ocasión resultó según lo planeado. Dice las siguientes palabras, Estos lanzamientos de prueba verifican la precisión con fiabilidad del sistema de armas de misiles balísticos intercontinentales, promocionando datos valiosos para garantizar disuasión nuclear, seguridad y eficaz, señala el coronel Robert Long, quien está al mando del simulacro. En junio se supo que Washington está desarrollando un nuevo misil balístico estratégico GBSD, cuyas pruebas se llevarían a cabo a finales del 2023 dentro del programa de modernización de la triada nuclear. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también están diseñando la sexta generación de bombarderos estratégicos, el B-21 Rider, así como submarinos estratégicos del proyecto SSBN. Vamos a cambiar de información. En las últimas horas se ha conocido que hackers devuelven 260 millones de dólares en activos tras haberse perpetrado el mayor robo de criptomonedas en la historia. Se robaron más de 600 millones de dólares en tokens, en el que muy seguramente es uno de los ilícitos de criptomonedas más cuantiosos en la historia. Los hackers robaron esta cifra en dólares a los usuarios de la plataforma Blockchain Poly Network y, pues, estos, según la prensa internacional, han comenzado a devolver voluntariamente los activos robados, así lo ha anunciado la plataforma en su cuenta de Twitter. Según las últimas cifras de la plataforma, ya se han devuelto 260 millones de dólares en activos y quedan por recuperar criptomonedas por valor de 353 millones de dólares. El equipo de Poly Network también reportó el hackeo este martes, dirigiéndose directamente a los hackers esta semana, advirtiendo que era imprudente por parte de piratas informáticos intentar hacer cualquier transacción con los activos que fueron extraídos. Queremos establecer comunicación con ustedes y los instamos a que devuelvan los activos hackeados. La cantidad de dinero que hackearon es la más grande de la historia de las finanzas descentralizadas. Las fuerzas del orden de cualquier país lo consideran un crimen económico grave y ustedes serán perseguidos, publicaron los representantes de Poly Network. Es imprudente que realicen estas transacciones. El dinero que han robado pertenece a decenas de miles de miembros de la comunidad criptográfica. Deben ir a hablar con nosotros para encontrar una solución, agregó la plataforma transnacional que opera con blockchains de Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Poly Network. También publicaron tres direcciones para que los hackers envíen allí las monedas robadas, que es precisamente lo que empezaron a hacer poco después. Una vez que los hackers extrajeron el dinero, empezaron a enviarlo a otras direcciones de criptodivisas. Las investigaciones de la empresa de seguridad Slow Meets creen que el robo fue probablemente un ataque largamente planificado, organizado y preparado. Poly Network instó a los operadores de criptodivisas a poner en la lista negra los tokens procedentes de las direcciones vinculadas a los hackers. Este es un tema que debería ser importante para todos, sobre todo para aquellas personas que comienzan a ingresar a este mundo de la criptografía y comprender por qué la ciberseguridad también podría llevarnos a un conflicto mundial. Y es porque esto es importante tenerlo en cuenta. La ciberseguridad de nuestras empresas, en nuestros hogares y asimismo lo están haciendo los gobiernos que buscan proteger redes, sistemas y programas que son vulnerables a los ataques digitales, que buscan acceder, bloquear, modificar, destruir información, robo de datos, dinero, etcétera. Extorsionar a los usuarios y detener procesos comerciales. Y las medidas para poder defenderse de esta nueva modalidad de delincuencia digital sigue avanzando. Hay muchos más dispositivos y estos personajes están ahí listos, innovando cada día más sus modos de operar utilizando el ransomware o como se conoce el secuestro de datos a través de archivos maliciosos que bloquea al usuario a sus datos y a sus sistemas operativos. Luego de que el ilícito se hubiera perpetrado, los datos se mantienen como rehenes hasta que los dueños de los datos pagan para que sean devueltos los datos retenidos a través de sistemas cifrados o encriptados o claves que los mismos hackers crean para que no puedan ser detectados. Y esto cada vez más se vuelve popular en el mundo. Y recordemos que ya hubo frases cruzadas entre los gobiernos de Estados Unidos, de Joe Biden y de Rusia y Vladimir Putin por este mismo tema de los hackers que han afectado a miles de empresas de Estados Unidos y señalan de responsables a Rusia y a China de lo sucedido con Microsoft y empresas como Colonial Pipeline, entre otras. Cambiamos de información. Mucha atención, esto es insólito. Lo que les voy a contar. El gobierno de España está citando a Vladimir Putin para que hable sobre la subida de la luz y las redes obviamente no perdonen al gobierno español. España lleva semanas batiendo récords en la factura de la luz. El precio en el mercado mayorista alcanza un nuevo máximo histórico por cuarto día consecutivo y el gobierno de España ha vuelto a dar explicaciones. Eso sí, fue muy particular, fue muy peculiar la respuesta que dieron a los españoles y parece que no les convenció de a mucho esta información que ha convertido a Putin en tendencia nacional. ¿Qué fue lo que le dijeron? Podemos intentar convencer a Putin de que aporte más al mercado europeo o a la Unión Europea para que desarrolle una política intervencionista. Ha dicho la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico Teresa Rivera en una entrevista en la cadena CERN. Pero eso no es realista, ha puntualizado acto seguido. Aún así, la respuesta no pasó desapercibida a través de los españoles en redes sociales que, de una, se han llenado de mensajes irónicos hasta convertir al presidente de Rusia en tendencia nacional a través de Twitter. Hay factores que no dependen de nosotros, ha explicado la ministra. No dependen de nosotros el precio del gas, el CO2 y existe la regulación con el sistema marginalista que no corresponde con los tiempos que no corren. Pero hemos estado apurando otras cosas de que hemos llegado, como sacar la factura de muchos elementos que no correspondían y encarecía, ha dicho la ministra, asegurando que el gobierno sigue buscando soluciones para minimizar el impacto del precio de la factura. Y por supuesto, demos paso a algunos mensajes que se han visto a través de las redes sociales. De paso, que le cuente a Putin que la mayor parte de la factura son impuestos y recargos. O esta no la vi venir. Es culpa de Putin. Son algunos de los comentarios que inmediatamente han inundado la rey del pajarito azul. Daniel Ollero dice, precio de la electricidad en España, 115,83 euros el megavatio. Precio de la electricidad en Rusia, 41,75 el megavatio, es decir, 3,600 en rublos. Seguimos echándole la culpa a Putin. Val, arroba, T-E-U-A-B-C-L en Twitter dice, claro, es que lo de lo franco ya no le cuenta ahora es Putin. La pregunta es, ¿cómo es el tema de las mascarillas y el IVA que le aplican y la mentira de que Europa no lo permitía? ¿Para qué sirve un gobierno cuando no dice nada? Dependen de Europa y ahora de Rusia. Rodrigo, arroba, con de palatino, dice, de paso que le cuenten a Putin que la mayor factura son los impuestos y recargos. Arroba, Alberto Barrio, dice, nada de manifestarse. Me cago en el copón, bendito hombre, ya. El lío es que nos han metido a Aznar y a Rajoy. Lo tienen que resolver con Putin ahora y Bruselas. Veintamar dice, arroba, mamatormento, dice, esto no lo vi venir. Putin, la culpa la tiene Putin. Prusica, arroba, expuca, no te escribe por culpa de Putin. El PGG, arroba, Pilar G. G. Granja, dice, es brutal. Aznar, Rajoy, Europa y ahora Putin tiene la culpa del precio de la luz en España. Solo falta Biden que les ha vetado de todo y ya estaríamos todas. Aquí dice, arroba, WBPAC. La culpa del precio de la luz es de las eléctricas, de los gobiernos, de la Unión Europea, del cambio climático, de Putin, de Soros, de Guruseta, es decir, de todo el mundo. Arroba, Neferbiti, dice, ya han culpado al PP en general, a Aznar en particular, a Putin y ahora a los mercados internacionales. Así, en grupo. Son varios de los mensajes que se están viendo a través de las redes sociales sobre este tema que es tendencia en España. La culpa del recibo de la luz de los altos precios en España ahora es de Putin. ¿Ustedes qué opinan? Me dejan un mensaje en la cajita de respuestas del video. Y vamos a cerrar con esta noticia. Mucha atención porque Israel está aseverando que puede estar en peligro porque no ha podido equipar la cúpula de hierro en las últimas horas. Así lo ha dicho el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que está advirtiendo ante la incapacidad para poder equipar el sistema de antimisiles de la cúpula de hierro con misiles. La incapacidad de Israel para comprar misiles del sistema antimisiles cúpula de hierro es peligrosa, ha confirmado Bennett en declaraciones sobre el estado del ejército israelí y su equipo militar recogidas este jueves por el portal libanés el Nasdaq. Bennett ha señalado también que está haciendo lo que está a su alcance para superar esta nueva ola de la pandemia sin imponer restricciones que perjudiquen la economía de su país. El gobierno de Israel siempre ha estado orgulloso de su escudo antimisiles, la cúpula de hierro y lo considera como una herramienta eficaz para contrarrestar misiles y cohetes lanzados contra territorios ocupados, especialmente de la frontera sur. No obstante, el sistema, a pesar de los enormes costos que ha impuesto el ejército israelí, no ha podido lidiar con los misiles de la resistencia como debería y en la mayoría de los enfrentamientos y operaciones, gran parte de estos y de los cohetes que han sido disparados han golpeado a sus objetivos. Los ataques en represalia de la resistencia palestina contra Israel han costado 160 millones de dólares para su economía. Para la economía de Israel en solamente tres días, se estima el informe. Expertos creen que calcular el costo que paga el gobierno de Tel Aviv por los misiles palestinos sin considerar otros costos muestran que el gobierno de Israel pierde un presupuesto enorme ante cualquier aparente enfrentamiento con la resistencia. De hecho, si la resistencia dispara misiles a los territorios ocupados, el régimen perderá 50 millones de dólares. Y según los expertos, la cúpula de hierro es muy costosa para la economía del gobierno de Israel porque solamente este sistema cuesta alrededor de 50 millones de dólares. Cada lanzamiento de misiles tendrá un costo de 62 mil dólares. En un artículo que se publicó en el periódico israelí, Arest, el profesor de la Universidad de Tel Aviv, Robin Vita Sur, reconoció que existe una enorme brecha de costos entre las partes involucradas en el conflicto, ya que en el mejor de los casos, un misil palestino cuestará mil dólares, un precio no comparable con el misil que necesita la cúpula de hierro. Llegamos a la parte final de nuestro video. Muy amables y muchísimas gracias por llegar aquí hasta este punto. Gracias por su apoyo, por compartirlo con sus contactos. Si cree que tiene valor este contenido, por favor nos regalan un like, suscríbase al canal si es nuevo y ha llegado hasta acá. Y también lo invitamos para que active la campanita roja de notificaciones. Es importante que nos deje su comentario para la cobertura del video. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.